Cinco días ya lleva el caso Loan, este niño que está todavía desaparecido, que no se sabe dónde puede estar, pero lo que sí se sabe son todos los testimonios que van apareciendo, ¿no? Ahora declaró la hija de Laudelina, que está presa desde el viernes en la cárcel de Ceisa, y Macarena dijo que la versión de la madre es mentira, que la sobornaron para decir y para plantar ese botín y para decir que había sido todo un accidente. Y mientras tanto han encontrado ADN positivo, masculino, en el auto de Pérez. Exactamente, en la camioneta Mariana en el guardabarro, delantero derecho, de la camioneta de Pérez Secaillaba, yo te había contado en su momento que a raíz de la mancha encontrada había que determinar tres cosas. Si era de un humano o de un animal, es de un ser humano, eso ya está definido. Es de un hombre, ese dato también se conoció. Ahora falta el cotejo con la saliva aportada por los padres de Loan para determinar si es el mismo ADN y básicamente si la mancha de sangre pertenece a Loan. ¿Qué pasa si la mancha de sangre efectivamente pertenece a Loan? Bueno, ahí están todos en un problema. ¿Por qué? Porque hoy, si bien te van a decir que todas las hipótesis están abiertas, la Justicia Federal apunta sus cañones a una red de trata. Esto lo sabemos por la imputación que le leyeron a Laudelina al momento de su indagatoria la semana pasada, al momento de decirle por qué la estaban acusando y de qué se tenía que defender, la Justicia le dijo a Laudelina, usted se tiene que defender de ser partícipe de una banda de trata y de haber secuestrado a Loan Danilo Peña. Por lo tanto, hay que ver qué pasa si esa mancha es positiva de Loan, de que efectivamente sangre de Loan, cómo encaja en el resto de las pruebas. ¿Cuánto tarda esa prueba en hacerse? Una semana. Una semana y hasta quizás un poquito menos. Sí, porque es una comparación que se hace en una máquina especial donde se ponen los dos ADN y te dice cuál es la coincidencia. Si ese ADN fuera positivo, digamos que la hipótesis del accidente toma más protagonismo, pero al mismo tiempo no hay un cuerpo. Al mismo tiempo no hay un cuerpo, absolutamente. Por eso te decía, hay que ver cómo hacen encajar esa prueba puntual, si es efectivamente sangre de Loan, dentro de la hipótesis que ellos tienen, o si esa prueba te hace cambiar el rumbo de la investigación. Porque hasta ahora no teníamos, y seguimos sin tener, ninguna prueba fehaciente de un accidente. Si la sangre de Loan aparece debajo de la rueda de la camioneta, bueno, ahí parecería que tenés la primera prueba de un posible accidente. Sí, pero al mismo tiempo tenemos a la hija de la Udelina, que es quien pone esta hipótesis del accidente en primer plano, que dice, mi mamá mintió. ¿Y vos le creés? A la hija de la Udelina, yo no le creo más a nadie, ¿no? Hacés muy bien, Mariano. ¿Por qué le creemos a la hija, a Macarena, a la hija de la Udelina? Y no le crees a la Udelina. ¿Por qué le creemos? Y no le creemos a la Udelina. Y no le creemos a la Udelina. ¿Por qué le creemos a Macarena? ¿Puede ser que Macarena esté diciendo la verdad? Sí, puede ser. Y acá se abren dos escenarios. Supongamos que Macarena está diciendo la verdad, que no hubo un accidente, y que a su madre alguien le ofreció una casa, un auto y una moto para decir que fue un accidente. Pregunta uno, ¿quién se lo ofreció? ¿Quién fue la persona que le dijo, si vos mentís, yo te voy a conseguir una casa, un auto y una moto? Pregunta dos, sumamente importante. ¿Con plata de quién y a pedido de quién esa persona le dice eso a la Udelina? Eso en caso de que sea verdad. Esas son preguntas que le debería haber hecho a la jueza, seguramente. Sí, se las hizo, la mayoría no la pudo responder. O sea, una sí respondió. ¿Quién se lo dijo, sí lo respondió? ¿Plata de quién es? Eso ella no lo sabía. Ahora, si es mentira, ¿por qué mentiría Macarena? Probablemente para beneficiar a su madre, porque tranquilamente puede ser una estrategia de la hija de la Udelina para darle una mano a su madre, diciéndole a la justicia, a mi mamá la obligaron, la coaccionaron. Y sacándola de esa manera del escenario de la trata. Exactamente, sacándola de la trata, del accidente y de la línea investigativa, como bien decía Mariano. Pero en estos 20 días, ¿no hay, no sé, gente de la policía analizando el teléfono en vivo, 24 horas de la Udelina? Si entra alguien a la casa, como que sea algo un poco más fácil de saber si pasó eso. Bueno, como todo el mundo sabe eso, nadie habla por teléfono. Todo se hace en persona. Por lo tanto, es muy difícil que alguien la llame a la Udelina sabiendo que el teléfono a la Udelina está recontra, repinchado por todos lados. Pero el cámara, ¿cómo la recibieron en la cárcel a la Udelina? Con una batucada. La Udelina está en la cárcel de seis. Ahora te voy a contar puntualmente con quién está alojada, de qué manera está alojada y en qué lugar está alojada. Pero cuando llegó la Udelina, las presas hicieron una especie de batucada para mostrar su descontento con la llegada de aquella persona que está acusada de secuestrar al OAM. No hay ningún riesgo con respecto a su vida. Ningún riesgo. Porque hoy por hoy, la prioridad número uno, y acá con esto me va a ayudar Mauricio seguramente, la prioridad uno para todas las cabezas del Servicio Penitenciario Federal es la Udelina Peña. Debe ser hoy por hoy, en Ezeiza, la presa más cuidada de todas. Sin duda. No puede pasarle nada a la Udelina porque si no sería un problema realmente grande. Está aislada en un pabellón para ella sola y está con otra presa que hace muy poquito fue tristemente célebre por un ratito, que ahora si querés en un ratito te cuento quién es esa mujer. ¿Está con ella compañera de celda? No, son celdas individuales y están en el mismo pabellón. No tienen contacto entre ellas. Le prestó la tarjeta para hablar por teléfono. ¿Quién? A ver, decime, me da intriga. Es, ahora te digo el apellido porque me lo olvidé en todo con todos estos nombres, pero es. ¿Vieron que en la marcha contra, en el enfrentamiento que hubo con la policía en la puerta del Congreso por la ley Bases? Sí, claro. ¿Vieron que hubo una mujer que se acercó a las bicicletas de la ciudad de Buenos Aires y prendió fuego la bicicleta? Claro. Bueno, esa mujer es la única, si no me equivoco, detenida en esa causa que tiene María Servini. Bueno, está alojada junto con Laudelina en el pabellón de jóvenes adultos de la cárcel, o adultas en este caso, de la cárcel de Seiza. No están comunicadas entre sí, son celdas individuales, pero ellas son las únicas dos que están en ese pabellón. Le prestó la tarjeta para hablar por teléfono. La tarjeta con el teléfono. Sí, sí, sí. Porque tiene permitido hablar por teléfono, Laudelina, con sus hijas. Sí, aparte lo pidió expresamente, ¿no? Poder tener contacto con su familia de la mente. Y se lo autorizaron. Como también le autorizaron el pedido de los abogados de que todo el resto de la familia tenga una custodia de la Policía Federal. Sí. Porque tienen miedo. Sí, sí, sí. De hecho, Camila está en el mismo hotel alojada que... No, perdón, Macarena, la hija de Laudelina, está en el mismo hotel que Camila, ¿no? Está en el mismo hotel. Todos custodiados dicen que tienen miedo. Aparte, Laudelina ha dejado dos chicos... Pero mientras tanto, ¿se lo está buscando a Loan? Sí, sí, de alguna manera se lo está buscando. Burlando nos confirmó ayer que a partir de hoy lunes empezaba a tener viajes a Paraguay y a Bolivia y tener intercambios porque la búsqueda va a ser en países limítrofes. Ahora vamos a ir a Cosca, que está allí en Ezeiza, donde está detenida Laudelina. Y después quiero la opinión del doctor, que volvió Mauricio. ¿Qué tal, Mauricio? Te extrañamos. Después quiero tu opinión de todo este caso. Dale, adelante, Cosca. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mariana? Equipo, buenas tardes. Bueno, llegamos al lugar donde se encuentra detenida Laudelina. Aquí estamos, en el Complejo Penitenciario Federal 4 de Mujeres del penal de Ezeiza. Sumando a la data precisa que daba Martín, Laudelina llegó en la jornada del sábado a las 5 de la tarde. Recordemos, el viernes, luego de ser imputada, declaró bajo esta situación frente a la justicia. Estuvo aproximadamente 7 horas en el juzgado, pero sin embargo fueron 2 horas de declaración donde respondió entre 80 y 90 preguntas de la justicia y particularmente de los fiscales, con distintos lujos de detalles en cuanto a la situación y a la hipótesis que está manteniendo la defensa de Laudelina, que está a cargo del doctor Codazzi. ¿Por qué marcó esta situación? Porque a partir de ese momento, luego se conoció la prisión preventiva de Laudelina, hizo un viaje de aproximadamente unos 700 kilómetros en alrededor de 9 horas y llegó directamente a este lugar. La recibieron con batucada, como marcaba Martín, y se le hicieron todo lo que corresponde al fichaje de entrada aquí al penal de Ezeiza, que tiene que ver con la ficha médica, que tiene también que ver con la primera entrevista criminológica, y posteriormente fue trasladada a su celda. Esa celda que está ubicada en el módulo 6, aquí del penal de Ezeiza, a unos 1.500 metros aproximadamente del lugar donde estamos trabajando. Celdas individuales para proteger la integridad de Laudelina. Lo que nos contaban directamente es que, claro, teniendo en cuenta lo que se le está imputando directamente a Laudelina, estas cuestiones que tienen que ver con menores no son bien vistas entre las internas, por lo tanto, corre riesgo la integridad de Laudelina, por lo menos en el penal de Ezeiza, por eso decidieron tenerla alojada sin comunicación con ninguna de las otras personas, las otras mujeres que se encuentran precisamente en este lugar. Datos importantes, Mariana, Martín, les cuento. Pude charlar hace algunos minutos con el abogado de Laudelina. Estamos hablando del doctor José Codazzi, que, entre otras cosas... Lo encontraste. Bueno, lo que se está... Lo encontraste, estaba desaparecido, no sabíamos nada de Codazzi, apareció. Sí, pude charlar con él unos 8 minutos aproximadamente por teléfono, Martín, donde, entre otras afirmaciones, él lo que me contaba, por ejemplo, es que todavía no tuvo contacto con Laudelina desde que fue detenida. Es decir, desde el sábado de la mañana hasta la jornada de hoy, estamos lunes, 2.40 de la tarde aproximadamente, él no pudo tener comunicación con Laudelina, no tiene un número para llamarla. Claro, Laudelina no tiene su teléfono celular, fue secuestrado por la justicia, indudablemente tampoco tiene el aval por parte de la justicia para tener una comunicación directa con su familia. Sí lo puede hacer a través de los teléfonos públicos que se encuentran directamente dentro del pabellón. Pero lo que me contaba es que ellos están esperando que siga avanzando la investigación. Estaban, no sorprendidos, pero sí, de alguna manera, detrás de la última información que tiene que ver con el ADN positivo en el guardabarro de la camioneta, porque esto de confirmarse y de protejarse con el ADN de Loan o de la familia... ¿No hizo referencia a la declaración de Macarena de la hija? Estaría preocupado por eso, más que por el ADN. Sí. Porque en todo caso el ADN corroboraría la hipótesis de Laudelina, pero en cambio su hija declaró exactamente lo contrario. ¿No hizo referencia a eso? Bueno, yo le pregunté por la declaración de Macarena, él dijo que ellos no van a tomar esta declaración como algo serio, como algo que sea real, que creen que tiene que ver también con distintas personas que están intentando modificar los relatos de los testigos para llevar la causa hacia otro lado. Él defiende claramente a Laudelina, tienen la hipótesis del accidente, y sin embargo las contradicciones que hay en las declaraciones de todas las personas que van siendo indagadas por parte de la justicia, forman parte de este rompecabezas que tiene como finalidad saber qué pasó con Loan. Sin embargo, ellos van detrás de esta hipótesis. Y la justicia, a través de las distintas pericias, Mariana, de alguna manera está jugando un poco para ese lado, porque de confirmarse eso estaríamos hablando de que el accidente forma parte potente, como hipótesis. Pero no hay cuerpo. Yo no entiendo cómo no están desesperadamente buscando el cuerpo para probar que es en todo caso un accidente. ¿Quién? ¿La justicia o ellos? Ellos, me refiero. O sea, están pendientes... Bueno, lo que pasa es que ellos desde un primer momento lo que dijeron es quienes enterraron... Lo que dijo Laudelín en su primer momento, que después lo termina ratificando. Y también me parece raro... Digo, vos como abogado, este señor Kodasi, ¿cómo puede defender a alguien que evidentemente su hija dice que él participó de una maniobra para que su madre mienta? Es extraño. Todo es extraño. Es raro. También deberían estar atentos, ya que están tan atentos al ADN, al luminol que se va a hacer en la comisaría, ¿no? Porque hay sospechas de que Loan podría haber estado secuestrado en la misma comisaría. Y para ti, te doy otro dato. ¿Sabemos a ciencia cierta? Yo, perdón, no lo sé. ¿Quién plantó y quién encontró el botín? Yo ya me marié con respecto a eso. Claro, porque al principio dijeron que era Maciel el comisario. Después Laudelina dijo, no, fui yo, en realidad. Y ahora Maciel dice, yo lo encontré, entonces. No, pero Laudelina siempre dijo que fue la hija. Sí, sí. Ella estaba al lado y que fue la hija. Pero una cosa, yo creo, como no lo sé, hago preguntas para que lo hablemos entre todos. Una cosa es plantar, entiendo, la prueba, y otra cosa es encontrar la prueba. Claro, plantar significaría, en este caso, ponerlo 30 centímetros adentro de la tierra como estaba. Y encontrarlo sería encontrar un botín 30 centímetros enterrado. La que encuentra, teóricamente, y por la foto que subió la propia Laudelina a sus estados de Facebook, es, que también es curioso, hay una foto donde está Macarena, con tierra hasta la rodilla, le saca una foto, Laudelina, a su hija, y dice, la que encontró la zapa, la zapatilla. Como diciendo que Macarena había encontrado la zapatilla. A propósito, Laudelina, porque aquí los suelos están en Facebook, queriendo demostrar que su hija fue la que encontró la zapatilla. Que ahí también tenés dos versiones. Que hay que hacer una... O que puede ser cómplice, la hija, o que Laudelina la fue llevando a su hija hacia donde ella planteó la opción. Absolutamente. Bueno, quiero marcar algo, porque la justicia, la imputación directamente a Laudelina, habla de sustracción y ocultamiento de un menor, y también habla de alteración de pruebas. Por lo tanto, ella está siendo investigada por la plantación, bien, de este botín, las inmediaciones del campo donde sucedieron los hechos. Pero entonces no fue Maciel. Tiene que defenderse también de esta situación. Entonces no fue Maciel. Por orden de Maciel. Por orden fue... No está claro. No lo está claro. Entre tanto, Fernando Burlando, en este documento que tengo aquí en mi mano, ha pedido nuevas medidas. Sí. Una de ellas es todo el tema del peritaje en la comisaría, el tema del libro de guardias, de que se secuestre el libro de la guardia. Para ver quién estaba de guardia en ese horario. Exacto. Porque evidentemente él debería haber tenido cómplices dentro de lo que era la gente que trabajaba allí en la comisaría. Estamos viendo esa imagen. Me gustaría si la tengo aquí al costado. Esa. Esa es la imagen de la que estábamos hablando. Exactamente. Esa es la historia de... Qué comentario raro. WhatsApp o Instagram. La que sacó la zapa como si fuese una heroína de dónde. Estamos buscando un chico. No, busca del tesoro. Exactamente. Esa es Macarena la que se ve. La foto la saca la Odelina, la sube a su propio estado, creo que es de Facebook. Rarísimo. Y escribe abajo la que encontró la zapa. Sí, 30 centímetros abajo. Y veamos cómo supuestamente la encontró con ese palo, ¿no? Claro, eso. Porque estaba 30 centímetros abajo y con un perro. Todo extraño. Ahora, justo, justo Macarena tuvo la suerte, como decía Cayetina, de encontrarse. ¿Cuántos hijos tiene la Odelina? Porque la Odelina cobra la UAH, según. Tres tiene. Tiene uno de ocho, una de trece, si no me equivoco. De siete, catorce. Macarena es la mayor, por ahí. De veintiuno. Que no vive con ellos. Vive en otra localidad. Que justamente, justo volvió. Está bien, se festejaba lo de San Antonio. ¿Y cómo cobra la UAH si los hijos no viven con ella? Bueno, pero tiene otros tres que sí. Perdón, ¿los hijos de la Odelina? Sí. Hay dos que viven con ella, sí. Ah, vive. La grande no vive con ella. La grande no vive con ella. Es la Macarena. Ah, claro. Que también tiene hijos, ¿no? Que también tiene hijos. Ahí estamos viendo un movimiento detrás mío, ¿se es Eiza, Cosca? ¿Está entrando alguien? Sí, sí. Ah, pensé que está entrando. Ah, no, tengo otra cámara. Entonces, ponchada. El día del sábado. Ah, ok. Cuatro y media de la tarde, de esa forma ingresaba a la UAH. Cuando ingresaba a la UAH, entiendo. Algunos datos importantes de la UAH también que nos contaban y haciendo hincapié a la situación. Ella llegó prácticamente sin muda de ropa, sin mantas, sin tener una condición para poder pasar abrigada a las noches y eso también marcaba al abogado, ¿no? Tener la posibilidad de ellos poder llegar desde corriente. Estamos hablando de una familia humilde, chicos, la familia de la UAH. Por lo tanto, la participación que pueda llegar a tener sus familiares e incluso su abogado, por lo menos eso es lo que nos decían, van a esperar seguramente en el correo de mañana o pasado recién para hacerse presentes y poder tener una entrevista directamente con la UAH dentro del módulo 6 aquí del penal de Ezeiza. Insisto, lo que están esperando es conocer, bien, parte del expediente, tener acceso a las pruebas que se fueron recolectando y sobre todo a las últimas pericias que tienen que ver con la muestra, bien, de este ADN positivo masculino en el guardabarro de la camioneta Ranger. Ahora, ¿hay alguien que esté investigando quién le dijo a la Udelina que mienta? Si eso efectivamente es verdad. ¿Quién la quiso sobornar? ¿Quién le prometió esa casa, ese auto, esa moto? Yo ahora le pregunto al doctor D'Alessandro, ¿no es un delito hacer eso? ¿No es un delito decirle a la Udelina que no va preso? Y bien grave. Y bien grave. Por eso. Pero acá hay una persona que debería, si esto es verdad, hay una persona que debería estar presa. Pero ella en su declaración mencionó el nombre de alguien. ¿Macarena? No, no, la Udelina dijo, a mí me quisieron sobornar culano. No, 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 la Udelina no habla de eso. No habla. Y Macarena sí mencionó. Macarena dice quién le dio el mensaje. Ahora, Macarena también es la que... ¿Y quién es? ¿Podemos decirla? Pero volvamos a encontrar. Macarena encuentra la zapa. La zapatilla. Alguien le da la zapatilla a la Udelina y dice plantala. Ella se aleja 3 kilómetros del lugar, 3 kilómetros, son 30 cuadras caminando, o fue en moto o en algo, y coloca eso a 30 centímetros debajo de la tierra. Y luego le avisa o le da la señal a la hija para que la hija la encuentre. Sería lo lógico. Es que no hay forma de encontrarlo. Imaginate con un palito encontrar un zapat. No hay chance. Pero yo te pregunto esto. Yo digo, todos están comprometidos en esta joda. ¿No debería haber quedado también detenida Macarena o imputada por encubrimiento si estuvo relacionada con el botín y la zapatilla? Sí, lo que pasa es que encubre a la madre que puede encubrir a la madre. Sí, pero ella planta pruebas y modificó pruebas, no a la madre. Vamos a hablar de esto con... Estás en el 7.